¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo Rubén, muchísimas pero muchísimas gracias hermano que como podrán darse cuenta nos trae un señor equipazo demasiado pero demasiado sólido conformado por Jellicent Elite, la verdad Jellicent Elite es un muy buen lead, por no decir el mejor lead de verdad está demasiado pero demasiado bueno, también tenemos gente al mejor cambio seguro y rey de esta copa el poderosísimo Kindra en su versión normal, si ustedes tienen el oscuro y quieren llevar el oscuro utilicenlo hermanos porque está muy muy fuerte, aquí Jellicent se está cargando prácticamente al equipo completo del oponente así que se está poniendo la 10 en el equipo, Surf el oponente deja pasarlo y seguramente un Surf del oponente no nos va a debilitar así que podríamos hacerlo a básicos Surf que aún no nos debilita, los básicos mucho menos nos van a debilitar y el oponente se da cuenta así que va a lanzar su Surf pero a la llegada de pues ese Lapras podemos farmearlo con nuestro poderosísimo Abomas, yo sé que he resistido tanto por el tipo hielo como por el tipo agua, los nieve polvo por eso sacamos Abomas que termine por farmearlo y después ya como cambio seguro o cerrador en este caso sería el poderosísimo Kindra que está bastante pero bastante fuerte, Energibola que vamos a lanzar, ¡pum! lo termina por escudar esto es bueno y a la vez malo gente porque a ver, no es que tengamos una respuesta clara Wallray ya que es neutro absolutamente todo a Kindra a pesar de ser tipo dragón también es tipo agua así que va a ser daño neutro una Energibola va a ser daño super eficaz, lo va a dejar bastante bastante tocado pero termina por gastar los dos escudos, nosotros si quisiéramos podíamos llegar a una Energibola escudando ya que le haría super eficaz como les digo el ataque cargado de Energibola por su tipo agua aquí vamos a dejar pasar absolutamente todo, no sé, lo sé, tenemos dos escudos pero nuestro Kindra poderosísimo puede aguantarte un carámbano sin problemas y los básicos como les dije es daño neutro, esto de aquí tenemos que escudarlo ya sabemos que es hidrocañón pero por posible terremoto que no ha llegado a la Energía suficiente por supuesto que no, pero nos va a dar una ventaja enorme este Swampert ya que vamos a llegar al enfado, al novia y vamos a lanzarle ¡pum! toda la vida toda pero toda la vida terminamos por farmear un pelín extra y aquí podemos, o sea con un escudo podemos llegar al enenfado pero no, no vamos a escudar porque sabemos que nuestro Kindra es tan poderoso que lo va a aguantar no es el rank 1 gente, es el rank 6, los IVs lo voy a dejar por aquí para que ustedes vean que tan bueno o que tan malo es el suyo enfado y terminamos por debilitarlo, GG, muy buena partida, me encantó también eh me encantó bastante, Luricolo, un lead pésimo este si es un lead pésimo, cambiamos de inmediato al poderosísimo Kindra que sería daño neutro, lo sé, lo sé, somos agua pero también somos dragón así que resiste el planta y a la vez pues es daño super eficaz así que sería neutro vamos a lanzarle el pulpo cañón en vez del enfado, el oponente lo escuda le bajamos el ataque bastante y esto nos da una ventaja enorme porque el oponente, una, ya gastó su escudito dos, va a lanzar su pulpo cañón y lo vamos a dejar muy muy tocado eh llegamos al otro pulpo pero no nos deja lanzar ahora sí podemos sacar a Jellensen y aunque nos lance un enfado vamos a aguantarlo muy pero muy bien en este caso seguramente va a ser pulpo cañón veamos, claro que sí terminamos por farmearlo, es lo bueno, o sea lo podemos terminar por farmear a pesar de que nos ha bajado el ataque bastante salimos prácticamente con 100 energía el oponente va a lanzar otro pulpo cañón para intentar nerfearnos nuevamente pero lo que el oponente no sabe es que tenemos todavía al poderosísimo Aboma que podemos cambiarlo de inmediato para restablecer las estadísticas y a la larga poder hacerle frente a ese Ludicolo bueno, aquí no vamos a lanzar el ataque cargado porque el oponente no se va y si no se va es que no tiene una respuesta clara para nuestro Aboma así que vamos a generar 100 de energía una vez generado 100 de energía, energibola porque nos cambió al Swampert daño super eficaz por 4 el oponente lo escuda muy pero muy bien y nosotros podemos llegar a este energibola más y sería prácticamente para debilitarlo, sí o sí, eh es daño por 4, claro, Aboma no tiene un buen ataque nos sacan al Ludicolo y podemos lanzarle un energibola listo y preparado ya gente muy buen, la verdad, muy pero muy buen equipo yo sé, yo sé, se necesitan muchos XL si ustedes quieren un equipo que no tenga XL mañana mismo se los puedo traer siempre y cuando dejen en los comentarios oh buencito quiero los equipos sin XL que me puedan ayudar a subir puntitos en esta copa, pues, esta temática, eh, que es en Liga Ultra si ustedes gente no pueden jugar Liga Ultra jueguen Liga Super que es la liga donde todo mundo va a estar actualmente pero bueno, vamos a tener un video, pues, tanto de, creo que de la Liga Ultra como de la Liga Super me gusta muchísimo más la Ultra pero depende de ustedes también el público son ustedes así que quiero escucharlos, quiero leerlos así que dejen sus comentarios hermanos que con gusto estaré aquí, pues, para, pues, narrar estos señores combatazos y traerles un muy buen contenido, de acuerdo terremoto nos va a terminar por debilitar podemos sacar a bombas, no para, no, sacamos a Kindra para generar energía, creo yo, eh sacamos a Kindra para generar energía y tiene un Regi Ice a ver gente, aquí con Regi Ice no estamos mal, eh yo sé, yo sé, un Ventisca nos va a hacer daño super eficaz por no, daño neutro, daño neutro pero va a ser un muy buen daño tiene bonus Stab y todo así que generamos bastante energía casi, casi, para tener el back to back de Pulpo Cañón lanzamos el primero para debilitar de una vez por todas o bueno, no debilitar, sino dejar muy tocado el oponente lo escuda nosotros doble escudamos, no hay ningún problema porque sabemos que a la larga podemos bajar el ataque del oponente y una vez lanzado ese terremoto podemos lanzar nuestro propio Pulpo para hacerle creer al oponente pues que es un enfado porque un Pulpo creo que este Rango de Vida no lo va a debilitar o creo que sí ese Rango de Vida, eh no, sí, ese Rango de Vida ya ahora sí, le bajamos el ataque bastante así que podemos dejar pasar absolutamente todo vamos Ventisca que en la mitad de la vida así es y podemos llegar a ver con Reggie Rock ahora tenía dos Reggies, eh Reggie Ice y Reggie Rock aquí estamos bien gente le bajamos el ataque al oponente y eso nos indica, pues nos indica una sola cosa nos indica que ya va a estar súper nerfeado y que un Raca Filada no nos va a debilitar así que lo único que hay que hacer es generar energía suficiente para llegar al Energibola y luego del Energibola puedes debilitarlo literal, onda certera daño súper eficaz pero como fue bajado al ataque nerfeado al ataque muy muy bien Energibola ahora sí nosotros sí le vamos a hacer un daño muy muy grande prácticamente es toda la vida que le queda incluso Meteorobola estaría ahí pero bueno Meteorobola por aquí Meteorobola por allá y como es de hielo daño neutral no, daño resistido es aquí con Reggie Ice, eh con Reggie Ice es daño resistido veamos Jellicent contra uy, Kyurem quiero traer un video de Kyurem gente está buenísimo Kyurem yo les recomiendo pero lo que más recomiendo es Kindra Kindra, Kindra, Kindra donde te metiste que la temporada pasada nos llevaste dos, tres rangos leyendas a, bueno en el bosteo que hicimos la temporada pasada pero en Liga 1500 ahora Kindra nos quiere dar el mismo resultado tanto en la Liga Ultra así que prepárense hermanos cuidado que se topen con esos Kindra creo que también vamos a traer video de Typhlosion está muy muy fuerte Typhlosion de verdad me gustaría bastante pero eso no depende solamente de mí también depende de ustedes así que dejen en los comentarios si quieren un video de Talonflay de Talonflay digo de Typhlosion para pues para que ustedes lo puedan ver hermanos ¿de acuerdo? uff aquí es lo bueno de Kindra que los Drago Aliento pegan como padrastro borracho de verdad pega una barbaridad, eh escudamos esto va a ser un hidrocañón que asco lo podemos aguantar por 4 y luego estamos con el pulpo uff quiero ver quiero ver esto, eh vale pulpo el oponente lo deja pasar muy inteligente de parte del oponente nos cambia su Swamper y nosotros tenemos una bomba no no vamos a cambiar de inmediato a la bomba no generamos bastante energía y luego lo cambiamos si o si a la bomba simple ¿por qué? porque podemos aguantarte absolutamente todo hidrocañón y terremoto es lo que se suele llevar aunque por ahí por ahí uno que otra variante podría tener onda tóxica y si nos haría daño super eficaz así que no conviene dos terremotos es muy buen daño pero necesitamos un hidrocañón más no necesitamos otro terremoto más para debilitarlo porque si no un hidrocañón aguantaríamos y esto fue prioridad un hidrocañón vamos a aguantarlo gente un terremoto ya no uff si vamos gente vamos vamos es que miren podemos aguantar esto podemos solventar esto y es que tenemos un escudo y todavía tenemos al poderosísimo kindra que con los dragualientos va a pegar como padrastro como les digo vale pulpo lo termina por escudar no le bajamos absolutamente nada pero tenemos un escudito todavía gente escudamos esto y terminamos por basiquearlo luego la llegada de ese puchamón pues lanzarle el pulpo a ver si lo podemos nerfear sería 10 de 10 poder nerfear este al último poke pero bueno ya lo habíamos debilitado así que veamos la última partida de este hermoso combate es que mucho en poleon vi de elite gente se los juro vi mucho en poleon y gyarados de un muy buen cambio seguro gyarados la verdad me gusta bastante no podemos sacar a kindra porque le haría daño super eficaz con los dragualientos los titulares un daño neutral y no conviene mejor hacer bueno cambiar de inmediato prácticamente al gyarados rojo nos va a lanzar el titular perfecto uff es que energibola energibola aquí energibola wow es que es un daño bestial pensé que lo iba a escudar tenía un escudo todavía podemos dejar pasar esto un titular no nos va a debilitar pero creo que el rango de un básico nos va a dejar uff owen rimando traficando rimas de acuerdo jellicent un básico dos básicos perfecto a la llegada de quien le voy a meter el bola sombra dice no 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 empolion donde te sentaste es que claro empolion pierde contra los tres pokes o sea tanto eh tanto con jellicent tanto con kindra es que con kindra daño super eficaz por cuatro el tipo agua complicadísimo eh lo escuda perfecto sale su tentacruel y aquí creo que lo que debimos hacer si es esto lanzar bola sombra bola sombra es que tentacruel es muy pero muy sólido se quedó sin escudos kindra con dos escudos es dios gente así que no hay quien lo pare absolutamente nadie ahora recordemos que los hadas pues prácticamente no están permitidos uno que otro están por ahí escondido pero no lo van a estar viendo muy pero muy a menudo de acuerdo así que estamos muy bien enfado pum wow eso es un año bestial eh es un año muy muy grande veamos eh esto va a ser escaldar perfecto por cuatro resistido y bueno preciosos si les gustó los combates no se olviden suscribirse comentar dejar su like los quiero un montón y espero verlos en el siguiente video hermano vamos a tener mañana creo que dos videos depende de ustedes hermanitos así que o buencito se despide bye bye chiquitos que ha pasado mi bro se te acabó la preparada sobre estos tiempos y los argumentales